¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! Creo que es tan importante este día, este día que vamos a festejar o vamos a reconocer a los hijos de los ingenieros, porque es importante esta fecha tan tradicional que nos recuerda a nuestra también niñez y aparte de esto también reconocer la vida cristiana, a quien pues tenemos una gran satisfacción de tenerla y quisiéramos que este homenaje sea bienvenido para todos los ingenieros e hijos. Quiero dar mis saludos a todos los ingenieros y principalmente a los hijos que pasen esta noche, o perdón, estos días, el día 24, la noche, pasen lo de lo mejor. Yo creo que es importante nuestro saludo y en algo aliviará también hasta nuestro problema de la pandemia. Pues quiero en primer lugar expresar mis felicitaciones al señor decano, porque está cumpliendo con todo lo que él ha prometido y eso realmente es una tarea bastante ardua. Y en segundo lugar quiero expresar mis saludos a todos los familiares de los ingenieros, pues en general a sus hijos también. Y quiero decirles que espero que pasen una bonita Navidad, un lindo año nuevo, que la pasen muy bien, completamente sanos. El Consejo Departamental de Lima nos ha querido darse a entrar, que el ingeniero decano nos ha organizado una forma de poder también, y que los niños, hijos de nuestros colegas puedan participar de esta Navidad, esta Navidad muy especial, en la cual estamos asistiendo de forma virtual, al no ser posible hacer el ceremonio de los ingenieros como se ha hecho. Deseándoles a todos ustedes una feliz fiesta, Navidad, también de un año nuevo, y todos los mejores deseos para que este año que viene sea mejor para todos nosotros. Y siempre con las recomendaciones, tenemos que cuidarnos, estamos todavía en medio de problemas sanitarios, y creo que la mejor forma es seguir todos los consejos sanitarios que se nos ha dado para poder continuar todas nuestras actividades. Muchas gracias y una feliz Navidad a todos. Quiero dirigirme a ustedes para realmente reflexionar sobre la etapa que estamos viviendo, y que realmente la fortaleza de ustedes, nuestros colaboradores, las ingenieras, ingenieros que estamos acá presentes, hacen que nosotros continuemos nuestras labores y que continuemos también con esta fecha significativa. Siempre en el año hemos tenido dos fechas muy significativas de mucho acercamiento con los familiares de nuestros ingenieros. Es el Día de la Madre, que en mayo festejamos, y ahí tenemos la oportunidad de agasajar a muchísimos familiares de los ingenieros, sobre todo a las madres, las ingenieras y los ingenieros, y en esta oportunidad en la Navidad del Niño del Sede de Lima, que generalmente lo hemos realizado en el Club Cerro en Chosica, con la participación física el año pasado de mil niños y más de cerca de dos mil padres, digamos, por el tema, la situación que estamos viviendo en estos momentos de la pandemia. No podemos hacer eso, pero hacemos todo el esfuerzo de nuestros directivos y administrativos que están aquí presentes para poder brindarles esta ceremonia virtual. La están desarrollando en estos momentos en nuestro hermoso auditorio del Consejo Departamental de Lima, con la finalidad de que puedan desarrollar un sorteo de los 500 premios que tenemos para vuestros niños. Esto con toda la voluntad, con todo el trabajo de nuestro personal administrativo y directivo que venimos haciendo. Muchísimas gracias, que pasen una feliz fiesta y que de parte de nosotros tengan todo el apoyo posible. Estamos en las páginas web, siempre revísenla, estamos en las redes sociales, y ahora en el campo virtual van a tener la oportunidad de tener una oferta de muchos temas que en los cuales ustedes pueden actualizarse. Felices fiestas, muchísimas gracias y gracias a todos. Felices fiestas, muchísimas gracias.